Vamos con dos noticias de la pulga de Leo Messi, empezamos por la primera Mauricio Pochettino rompió el silencio tras su salida del PSG y llenó de elogios a Lionel Messi quien decidió fichar por el equipo francés tras su recordada salida del Barcelona Sin ir más lejos el técnico recordó cómo fue dirigir a Leo Fue un poco impensado, yo pensaba que al Barcelona era difícil que yo fuera y pensé que él iba a terminar su carrera ahí por lo que iban a ser pocos los entrenadores que tengan la posibilidad de dirigirlo así que fue una bonita sorpresa y podemos decir ahora que trabajamos juntos y que lo he visto de cerca comenzó el entrenador en diálogo con Infobae y en la misma línea contó que él estaba tranquilo aunque se sorprendió por todo lo que generó en París, las expectativas y las muestras de cariño del club y de los fans que fue enorme él también venía golpeado después de su salida del Barcelona sobre todo después de su rueda de prensa y le vino bien para recuperarse anímicamente por su parte Pochettino contó detalles del estado físico de Messi físicamente está a tope y yo creo que la edad es algo anecdótico yo creo que él tiene una energía y una capacidad para poder liderar y para llegar en óptimas condiciones al mundial soy un afortunado gracias al fútbol por haber vivido tantos momentos con Leo en este tiempo para mí Leo Messi es el mejor del mundo, no hay ninguna duda después está claro que Mbappé es un candidato a poder recibir esa corona está Neymar que también para mí es uno de los mejores jugadores del mundo, opino Poch por tanto estas son las palabras de Pochettino contundente que para mí Messi es el mejor del mundo otro que ha hablado de Messi en las últimas horas ha sido su compañero Neymar los dos hicieron un partido hace el último partido en la Supercopa de Francia y el brasileño no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de Messi Neymar Junior, uno de los futbolistas más importantes del Paris Saint Germain ha comparecido ante los medios de comunicación después de la victoria 4-0 ante el Nantes en la Supercopa de Francia el atacante habló de sus sensaciones tras el compromiso y también se pronunció sobre su compañero Lionel Messi quien fue duramente criticado en su primer año en Francia comenzó su intervención comentando acerca de su desempeño en el partido y el de todo el equipo si estoy satisfecho con mi partido, hemos hecho un muy buen partido con el equipo es muy importante empezar ganando, es un partido que termina en un trofeo pase lo que pase teníamos que ganar afirmó el brasileño esta victoria suma confianza al nuevo proyecto de Christophe Galtier y a toda la plantilla que una vez más disfrutó de un Messi encendido precisamente esto llevó al astro brasileño a defenderle ante los micrófonos al ser preguntado por una nueva versión del argentino con el Paris Saint Germain no lo creo, creo que la gente habla demasiado no saben lo que pasa cada día ni lo que pasa internamente Leo es Leo, siempre es Leo, no cambia, sigue marcando la diferencia se adapta, sentenció el 10 por último quiso hacer énfasis en las buenas sensaciones que hay en el equipo teniendo en cuenta que si él, Messi y Mbappé están a tope las posibilidades de tener una gran temporada se incrementan obviamente esperamos que todo vaya bien para los tres tanto para mí como para Leo y Mbappé si los tres estamos bien, seguro es bueno para el equipo concluyó por tanto esto es lo que ha dicho Neymar sobre su compañero y amigo Messi luego ¿qué pasa?